Bienvenidos, directamente desde el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, hoy todos ustedes podrán ser testigos de la primera gran prueba de fuego por la que pasaron las mujeres más bellas del mundo en la fase preliminar de Miss Universo 2007. Y es que esta noche, las candidatas dieron lo mejor de sí en coloridas y elegantes pasarelas en traje de gala y traje de baño para lograr reunir más puntos que les permitan llegar a la gran final el próximo 28 de mayo y arrebatarle así la corona a la actual reina, la puertorriqueña Zuleika Rivera. La hermosura universal con sabor mexicano está a punto de inundar nuestro escenario. Esto es la preliminar del concurso de belleza más importante del mundo, Miss Universo 2007. ¡Comenzamos! Ladies and gentlemen, welcome to Miss Universo 2007. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora vamos a conocer a las concursantes aspirantes al título de Miss Universo 2007. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¡Bien! ¡Empezamos! ¡Con las presentaciones! ¡Albania! My name is Adina, I'm Made in Your Soul and I'm from Albania. Miquel Ojeis, 18, Angola. Stephanie Winter, 18, Antigua and Barbuda. Daniela Stucan, 25, Argentina. Carolina Raben, 23, Aruba. Tripoli Bastide, 18, Australia. ¡Gracias! 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 Trené Alliance, 18, The Bahamas. Trené Alliance, 18, The Bahamas. Jewel Diner, 24, Barbados. Amélie Gordovitz, 20 years old, Belgium. Maria Jeffery, 25, Belize. Trené Alliance, 18, The Bahamas. Jessica Jordan Burton, 23, Bolivia. Natalia Guimarães, 22, Brasil. Uña. La vida. La vida. Viva la vida. Lágas, 20, Brasil. Trené ante el viaje. En la vida. Trenéaciones, 18, Aps. Trenéaciones, 18, Aps. Dienéaciones, 18, Aps. Trenéaciones, 18, Aps. ¡Giorgiana, 20, Bulgaria! ¡Ingras Gaya, 21, Canada! ¡Jani Nin, 19, China! ¡Aylin Roca, 20 years, Colombia! ¡Veronica González, 24, Costa Rica! ¡Yelena Maros, 19, Croatia! ¡Suscríbete al canal! ¡Jani Mirondo, 20 years old, from Gyroso! ¡Volivia Quileas, 22, Cyprus! ¡Lucija Rauspuado, 20, Czech Republic! ¡Vaclina Soy, 25, Denmark! ¡ Madison Taveras, 22, Dominica Republic! ¡Lugina Cabezas 20, Ecuador! ¡Lugina Cabezas 20, Ecuador! ¡Lugina Cabezas 20, Ecuador! ¡Lugina Cabezas 18, France! ¡Lugina Cabezas 19, Georgia! ¡Lugina Cabezas 21, Ecuador! ¡Lugina Cabezas 22, Venezuela! ¡Guyana Cabezas 21, Ecuador! Wendy Salgado, 24, Honduras. Y el de Comuno, 19, Honduras. Pujo Gupta, 23, India. Agri Guzwardono, 19, Indonesia. Sharon Kennett, 21, Israel. Valentino Masi, 24, Italy. Zara Redwood, 25, Jamaica. Dio Mori, 20, Japan. Dio Mori, 25, Japan. Dio Mori, 20, Kazakstan. Hanin Lee, 24, Korea. Nadine and Jim, 19 years old, Lebanon. Adelantian, 33, Malaysia. Son Lafaro, 20 years old, Mauritius. Rosa Maria Ojeda, 20, Mexico. Son Lafaro, 20, Mexico. Son Lafaro, 19 years old, Montenegro. Laurel Barrett, 20, New Zealand. Samara Randino, 22, Nicaragua. Evna Bapa Johnson, 19, Nigeria. Kirby Ann Baskin, 21, Norway. Torangel Matos, 22, Panama. Irma Baskin Pro. touchdowns. San María José Maldonado Gómez, 21, 4-0-1. Ximena Elías, 18, Perú. Ana Teresa Ligaros, 22, Rolipi. Dorota Capro, 23, Bola. Upa Blasini, 25, Puerto Rico. Cacielo Cotto, 21, Rossa. Neodora Marchich, 19 years old, Serbia. Jessica Tan, 25, Singapore. Lucia Sineshova, 23, Pruvac Republic. Siasa Goka, 21, Slovenia. Megan Coleman, 21, South Africa. Natalia Zavala, 24, Spain. Natalia Zavala, 24, Spain. Joana Henry, 25, St. Lucia. Krista Rigozzi, 24, Switzerland. Fabiana Matata, 19, Tanzania. Parung in the Thames of Wendy, Thailand. Benita Bean, 21, Turks and Caicos. Big Moulina Ludmila, 21, Ukraine. Big Moulina Ludmila, 21, Ukraine. Tonion II, Brasilia 22, Uruguay. Pig Moulina hydrogen, 22, USA. Granada Christian, 23, U.S. Virgin Islands. Lidonitis, 21, Venezuela. World Special Agent, 26, Zambia. World Special Agent, 26, Zambia. Un anfitrión de esta noche, la personalidad de la televisión mexicana, Eduardo Videgaray. Hola, muy buenas noches. Gracias, damas y caballeros, y bienvenidos, bienvenidos al evento de esta noche. Nada menos que la presentación de Miss Universo 2007. Y ahora quisiera dar la bienvenida a alguien que probablemente no necesita ninguna presentación. Actualmente es Miss Universo, Zuleika Rivera. Zuleika. You look absolutely beautiful tonight. Thank you for that, and congratulations. Well, you know, we know that you've done a lot throughout this year. You've been living in New York City. You've been working for Donald Trump. You've been traveling to different countries, to Brazil, to Bali. What can you tell us about all these experiences? Oh, my God. Ay, Dios mío. Ha sido una experiencia asombrosa ser Miss Universo 2006. He estado en más de 15 países. Y tengo que ser muy franca contigo. Ha sido una experiencia muy, muy especial, una parte muy especial de mi corazón. Y eso es muy importante porque... Tienes que llevarte aunque sea un cantito de cada persona y de cada cara que conoces. Muy bien, Zuleika. Digo, ya que pusiste la nota. Y que estamos aquí en México. Ya vas a nuestro país unos tantos días. ¿Cuáles son las experiencias que más te han impresionado? México es encantador. Te digo, the countryside of Chiapas, las playas preciosas de Cancún, pero ¿saben qué? Lo más hermoso que tiene México es la gente. Así que gracias a todos ustedes. Por cierto, Zuleika, todos queremos saber, ¿qué vas a hacer cuando termine tu reinado, cuando ya no seas Miss Universo? Bueno, como yo dije, la contestación de Miss Universo 2006, que a mí me hubiese gustado ser una actriz. Y pues gracias a Dios he estado en algunas escenas y me ha ido muy bien. Y eso es lo que voy a hacer en el futuro. Voy a estar tomando clases. Y yo sé que de aquí va a salir una buena actriz y yo me lo propongo. Que así con la ayuda de papito de Dios siempre. La gente te quiere, Zuleika, y estoy seguro que vas a llegar a ser una gran actriz. Bueno, ahora es momento... Por favor, ven por aquí conmigo, Zuleika. Es momento de que conozcamos a nuestro jurado. Así que una ronda de aplausos para nuestro jurado. Vamos a empezar a conocerlos en un segundo. Ok. Bueno, she es una agente de talento representando a algunos de los estilistas y fotógrafos en Nueva York y en París. ¡Tui Tran! Ella es la agente de talento que representa a los estilistas y fotógrafos de moda más famosos en Nueva York y en París. ¡Tui Tran! ¡Again! Ella fue coronada Miss Universe 2002 y hoy tiene una carrera exitosa como modelo. Actualmente es la embajadora de la firma L'Oreal, Justin Pasek. Y ahora, un veterano de la industria de la televisión, como vicepresidente de la programación música de Televisa, ha trabajado con los nombres más grandes de la música, Luis De Llano Macedo. Ella trabaja junto a uno de los estilistas más cotizados del mundo, la publicista de los salones de belleza, Luis Licari, Ley Rossini. As the head of consumer marketing for Procter & Gamble Prestige Products, he has built luxury fragrances, brands such as Gucci and Dolce & Gabbana. La cabeza del... I'm sorry. I'm sorry. Dimitri Margitas. La cabeza de la comercialización de consumo para Procter & Gamble Prestige Products, Inc. ha creado marcas de lujo como Gucci and Dolce & Gabbana. Dimitris Margitas. He has nearly one decade in the fashion industry and currently works as a manager for some of today's top artists and models. Fred Howard. Tiene casi una década en la industria de la moda. Actualmente maneja la carrera de algunos de los artistas y modelos más famosos. Fred Howard. El gran día para la belleza universal está cada vez más cerca. Y la fiesta donde el glamour y las mujeres más hermosas del mundo se reúnen en un solo lugar. Ya comenzó. Regresamos con más de la preliminar de Miss Universo 2007. Los ojos del universo están en México. Y los ojos de México están en Rosa María Ojeda. Una digna representante de nuestro país. Una belleza que sabe luchar. Una guerrera que no se detiene de nada. Y que le demostrará al mundo que la mujer mexicana no solo es hermosa, también es triunfadora. Acompaña a Rosa María en Miss Universo. Lunes 28 de mayo, 8 de la noche. Galavisión. Lleven exclusiva el nuevo sencillo de Maná. Labios compartidos. Envía BR Real Maná al 3111 y recibe el tono real de una foto de este grupo. No te quedes atrás y sea el primero en tener labios compartidos sonando en tu celular. Slim and Relax. El primer sistema de reflexología para proteger tu salud física y emocional todos los días. ¿Estás cansado, adolorido, malhumorado? ¿Te sientes enfermo? Slim and Relax es el único sistema de reflexología que a través de electroestimulación en las plantas de los pies, equilibra nuestro organismo y fortalece nuestra salud. Slim and Relax funciona para sentirme mejor, más fuerte y más saludable. Slim and Relax ha sido diseñado para adecuarse con precisión a esas zonas de las plantas de los pies y obtener los máximos beneficios de la reflexología. Es una especie de terapia física que te genera energía, elimina dolores musculares, te relaja y todo a través de masajes en los pies. Yo te lo recomiendo ampliamente. ¿Qué esperas? Llama ahora mismo y adquiere tu Slim and Relax al fabuloso precio que aparece en pantalla. Slim and Relax cuenta con una base de reflexología, 25 programas diferentes, hasta 99 niveles de intensidad y un control remoto para tu comodidad. Y si eres de las primeras personas en llamar y ordenar tu Slim and Relax, CB Directo te enviará totalmente gratis un cinturón que proporcionará forma y firmeza. Pero eso no es todo. Por introducción, CB Directo te regala un juego de 8 electrodos para combatir los dolores ocasionados por golpes, contracturas y mucho más, los cuales tienen un costo de 550 pesos que no tendrás que pagar. Estamos tan seguros de la calidad y efectividad de Slim and Relax que en CB Directo nos atrevemos a garantizarlo. Si después de 30 días no quedas totalmente satisfecho, te devolvemos íntegramente tu dinero. CB Directo es calidad y valor garantizado. CB Directo directamente desde la hermosa Ciudad de México, sede del concurso de belleza más importante del mundo, continuamos con más de una noche espectacular, la preliminar de Miss Universo 2007. We begin the competition with Albania. Our contestant from Albania enjoys reading books about painting shit. Y nos contó que aspira a estudiar Historia del Arte. Angola. Angola's interests include fashion, music, writing, and photography. This 18-year-old is also trained in Latin dance. Los intereses de Angola incluyen la moda, música, escritura y fotografía. A sus 18 años ya se está entrenada en danzas latinas. Angola. Antigua and Barbuda. 18-year-old Antigua and Barbuda says she is passionate about performing and visual arts. She studies various types of dancing, including West African and modern. A sus 18 años, Antigua and Barbuda es una apasionada de las artes visuales e interpretativas. Ella estudia varios tipos de danzas, incluyendo modernas y del oeste africano. Argentina. Argentina is passionate about music and architecture. This 25-year-old hopes to use her degree to build low-income housing in her country. Argentina de 25 años es apasionada de la música y la arquitectura. Ella espera utilizar sus conocimientos para crear viviendas, personas de bajos ingresos. Aruba. 23-year-old Aruba studies hotel, restaurant and tourism management and hopes to one day become a tourism ambassador in the U.S. Aruba tiene 23 años y estudia gerencia hotelera, restaurante y turismo. Ella espera algún día ser embajadora de turismo en los Estados Unidos. Australia. This 18-year-old from Australia was thrilled to have the opportunity to run with the Olympic torch in the 2006 Sydney Olympic torch relay. Esta australiana de 18 años se siente emocionada de haber tenido la oportunidad de correr en la torta en las Olimpiadas de 2000 en Sydney. Bahamas. Our 18-year-old contestant from the Bahamas pulls an interest in the legal field and hopes to one day pursue a career as a corporate lawyer. Nuestra concursante de 18 años, de las Bahamas, ciente un gran interés por el cambio de las leyes y espera algún día seguir la carrera de abogada corporativa. Barbados. Barbados enjoys reading, writing, and watching movies. Growing up, this 24-year-old told us she spent time going on picnics and on the beach. Barbados disfruta leer, escribir, y ver películas. Durante su niñez, esa concursante de 24 años pasaba mucho tiempo en comidas champestres en la playa. Belgio. This 20-year-old considers herself spontaneous and hopes to one day work in the fashion industry. Belgium also told us that she enjoys cooking. Esta concursante de 20 años se considera espontánea y espera algún día trabajar en la industria de la moda. Belga nos dijo que también le encanta cocinar. Belize. 25-year-old Belize enjoys numerous outdoor activities, including fishing, sports, and gardening. She also spends time cooking and dancing. Con 25 años, Belize disfruta de las actividades al aire libre, incluyendo la pesca, deportes, y jardinería. También ocupa su tiempo cocinando y bailando. Bolivia. 23-year-old Bolivia has lived in Brazil, England, and Scotland. She says that living all over the world has allowed her to experience a variety of people, cultures, and places. Bolivia. De 23 años, ha vivido en Brasil, Inglaterra, y Escocia. Vivir en diferentes partes del mundo le ha permitido conocer una variedad de personas, lugares, y culturas. Brasil. Brasil calls herself a determined person who wants to improve the world. This 22-year-old volunteers with an organization that raises money for Down syndrome. Brasil. Se describe como una persona determinada que desea mejorar el mundo. Con 22 años, trabaja de voluntaria recaudando fondos para el síndrome de Down. Bulgaria. Bulgaria enjoys cooking and spending time with children. This 20-year-old also likes reading books and studying foreign languages. Bulgaria. De 20 años, disfruta cocinar y la compañía de los niños. También le gusta leer libros y estudiar idiomas extranjeros. Canada. It shouldn't be hard for this 21-year-old to put a smile on our face. Canada enjoys stand-up comedy and playing practical jokes. China. This 20-year-old from China told us that swimming is her favorite sport. She also enjoys singing and is happy to possess a talent that other people can enjoy. China. Con 20 años de edad, China nos dice que la natación es su deporte favorito, que disfruta cantar y que se siente feliz de poseer un talento que los demás pueden disfrutar. And that completes our first group of 15 contestants. A nice round of applause for these lovely Miss Universe 2007 Presentation Show Swimsuit. Radiodat, China is the best for the Different Esta joven de 20 años de Colombia estuvo en Liga Profesional de Patinaje. Ella ahora disfruta el baila, la lectura y el canto. Colombia. Costa Rica. Costa Rica enjoys watching independent films from around the world. This 24-year-old says they allow her to learn about new cultures. Costa Rica. Disfruta de ver películas independientes de todas partes del mundo. Esta concursante de 24 años asegura que le permite aprender de otras culturas. Croatia. This 19-year-old from Croatia spends her time taking photographs, reading books and going to the beach. She aspires to become a television host and actress. A los 19 años, Croatia pasa el tiempo tirando fotos, leyendo libros y yendo a la playa. Ella aspira a ser actriz y presentadora de televisión. Curaçao. Curaçao. Curaçao is a 20-year-old with a lot of ambition. She presently studies international business and eventually would like to pursue a master's degree in economics. Curaçao tiene 20 años y está llena de ambición. Curaçao es ella. So 재vela de maestría. Curaçao es una gran influencia de Curaçao. Curaçao. La 22-year-old повтор呀. Curaçao su madre lo siente ha sido una gran influencia... Curaçao tiene una gran influencia deέρucía. Curaçao está gold и 달cánatarsir… Curaçao es Fraga. Curaçao tiene una gran influencia en términos. Curaçao tiene una gran influencia entre algunas más grandes. Curaçao tiene cemthuria, Daxacfarfarès, de todas ellas. Curaçao tiene un training sin第二 años. República Checa, de 20 años estudia leyes. En su tiempo libre disfruta leer, esguiar, el ciclismo y pasar tiempo con su familia. A esta concunzante de 25 años le encanta viajar y aprender nuevas culturas. A Dinamarca le gusta cocinar y crear deliciosos platillos para su familia y amigos. Dominican Republic. Dominican Republic spends her time painting, dancing and reading. This 22 year old also volunteers her time to improve the lives of children. A República Dominicana le encanta pintar, bailar y leer. Con 22 años trabaja de voluntaria para mejorar la vida de los niños en su país. Ecuador. 20 year old Ecuador says the most interesting place she's ever been to is the Galápagos Islands. There she got the opportunity to see exotic plants and animals. A los 20 años Ecuador dice que el lugar más interesante que ha visitado son las Islas Galapos, donde tuvo la oportunidad de ver plantas y animales exóticos. Egypt. 21 year old Egypt is an experienced classical singer and hopes to one day become a performer at the Cairo Opera House. A los 21 años Egipto es una experimentada cantarte clásica y espera un día hacer parte de la ópera clásica de Cairo. El Salvador. This 22 year old loves the outdoors and says she enjoys the peace and tranquility of the mountains in her country. El Salvador also enjoys dancing and volleyball. El Salvador. El Salvador. De 22 años le encanta la naturaleza y disfrutar de la paz y tranquilidad en las montañas de su país. También disfruta del baile y el volleyball. Estonia. 20 year old Estonia says she adores painting and she is driven by the creativity and passion involved with making a work of art. Finland. Finland. Finland enjoys running and rock climbing. This 23 year old told us that she also likes relaxing with a paintbrush and letting her mind wander. Finland. France. Our 18 year old contestant from France told us that she enjoys literature, history, foreign languages, traveling and sports. A los 18 años nuestra concursante de Francia disfruta de la literatura, historia, idiomas, viajes y deportes. Georgia. This 19 year old from Georgia enjoys reading, swimming and volunteer work. In 2003 she won a national dance competition in her country. A la concursante de 19 años de Georgia le gusta leer, nadar y hacer trabajo voluntario. En el 2003 ganó la competencia nacional de baile en su país. And there we have our second group of 15 contestants. A nice round of applause for these lovely ladies. A nice round of applause for this. 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 Gracias por ver el video. 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 Guatemala. This 22-year-old says she's a genuine and secure person who knows what she wants in life. Guatemala enjoys reading, going to the movies and spending time with her loved ones. Con 22 años, Guatemala dice ser una persona segura de sí misma, genuina, que sabe lo que quiere de la vida. A ella le gusta leer, ir al cine y disfrutar con sus seres queridos. Guayana. 21-year-old Guayana explained that she enjoys dancing because it unlocks her freedom of expression. She is also the founder of an organization for underprivileged children. A los 21 años, Guayana dice disfrutar del baile porque gracias a él puede liberar su expresividad. Ella es la fundadora de una organización que ayuda a los niños sin recursos. Honduras. This 24-year-old told us she is proud of being a force in her community. Honduras intends to volunteer her time with HIV patients to raise awareness for the disease. A los 24 años, Honduras, se siente orgullosa de ser una fuerza en su comunidad y planea trabajar de voluntaria con pacientes de HIV para aumentar la conciencia sobre esta enfermedad. Hungary. Our 19-year-old contestant from Hungary told us that she enjoys reading, gymnastics, and playing and watching football matches. Con 19 años, nuestra concursante de Hungría dice que disfruta la gimnasia, bailar y ver juegos de fútbol. India. Our 23-year-old contestant from India enjoys practicing yoga and says that studying it has let her emotionally nourished, physically resilient, and spiritually fortified. Con 23 años, nuestra concursante de India disfruta yoga y dice esto lo... ...nutrido y fortalecido física y emocionalmente. Indonesia. 19-year-old Indonesia is a talented seamstress and enjoys making her own clothing. She also spends time participating in traditional Indonesian dance. Con 19 años, Indonesia es una talentosa costurera y disfruta hacer su propia ropa. Ella también practica danza tradicional Indonesia. Israel. Israel's proudest accomplishment is serving for two years in the Israeli Defense Force. This 21-year-old worked as a tour guide at the Israeli Air Force and History Museum. Italy. 24-year-old Italy enjoys spending time swimming, listening to music, fishing, and cooking. She currently studies economics. Con 24 años, Italia disfruta nadar, oír, música, pescar, y cocinar. Ella actualmente estudia economía. Italia. Jamaica. 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 She likes biking, vibrant music, and fast cars. In her free time, this 25-year-old also enjoys cooking tasty vegetarian dishes with her mom. Jamaica. Jamaica dice que le gusta el ciclismo, la música vibrante, y los autos de carrera. A los 25 años, ella disfruta cocinar platillos vegetarianos con su mamá. Japan. Japan. Japan has a passion for dancing. This 20-year-old told us that she has been specializing in jazz since she was 4 years old and hopes to one day open a school in Tokyo. Japón, de 20 años, siente pasión por el baile. Nos dice que ha estudiado jazz desde que tenía cuatro años. Y espera algún día escribir y abrir una escuela en Tokyo. Kazakhstan. Kazakhstan. Kazakhstan spends much of her free time outdoors. This 20-year-old said she likes to travel to the mountains and to enjoy a natural setting. Kazakhstan pasa la mayoría del tiempo al aire libre. Con 20 años, ella dice gustarle viajar y las montañas y disfrutar del paisaje natural. Korea. 23-year-old Korea holds a third-degree black belt in Taekwondo. She also loves skiing and scuba diving and inspires to one day serve as a cultural ambassador for her country. Korea. De 23 años, es tinta negra de tercer grado en el Taekwondo. Le encanta esquiar, bucear y aspira algún día servir de embajadora cultural a su país. Lebanon. This 19-year-old doesn't mind the rush of adrenaline. Lebanon told us that she's greatly interested in extreme sports and particularly enjoys mountain climbing and caving. A esta concursarte de 19 años no le molesta sentir la adrenalina. La concursarte de Líbano nos dice que le fascinan los deportes extremos. Y aquí están, el tercer grupo de nuestros 15 contestantes. Un buen aplauso, por favor. Glamour, elegantes vestidos, coloridos trajes de baño y la belleza femenina de las mujeres más bellas del mundo seguirán aquí, en la fase preliminar de Miss Universo 2007. Volvemos. En la Ciudad de México, las mujeres más bellas. Conoce quién será la ganadora de la corona de Miss Universo 2007. Lunes 28 de mayo, 8 de la noche, Galavisión. Solo hay una forma de decir las cosas. Directa. Hay traición y hay alta traición. Alta traición es que te engañen en tu propia casa. Y sin rodeos. Si de pronto una infidelidad te puede servir para darte cuenta de dos cosas. Una, ¿sabes qué? Estoy súper enamorada de mi chavo. No lo amo si no lo amo si no lo amo. Está cañón con Jordi Rosado. Se único, unicable. Aprende ingeniosos piropos y conquista. Solo envíen un mensaje de texto desde tu celular con la clave B espacio piropo al número que le corresponde a tu país. Envíe a B espacio piropo y conquista con ingenio. ¿Necesita luz? Aquí está la respuesta. Handyball. La luz más fuerte, siempre lista, multifuncional e inalámbrica que hará de su hogar un lugar seguro. Ya sea como luz portátil o colocada en la pared, Handyball le brinda una luz brillante cada vez que la necesite. Quite la película de protección. Coloque el socket y ajuste Handyball en la ranura. Enciéndalo. Y todas esas esquinas obscuras de su casa serán bañadas con una cálida y brillante luz. Y si quiere hacerlo aún más seguro, puede atornillar el Handyball. No importa la superficie azulejo, madera, piedra o metal, Handyball puede colocarse en cualquiera de ellas. En las escaleras, en la cocina, en el garage, en su bodega, como una luz para trabajar, como una práctica lámpara de bureau o para alumbrar su alacena. Los focos de luz son muy frágiles. Handyball es casi indestructible. Es ajustable. Su superficie especial le permite colocar un círculo de luz de la forma que usted quiera, de manera rápida y segura. Handyball no se calienta. Esto lo hace ideal para los niños. Handyball es indispensable donde no hay toma de corriente de electricidad. En el ático o en el sótano, como lámpara de lectura en el coche, como luz en un área de carga o como una útil herramienta cuando se vaya la luz. ¿Falla total de energía? No hay problema. Handyball le dará una luz brillante en un instante. No importa donde la ponga, las increíbles y multifuncionales lámparas Handyball iluminarán totalmente su hogar y de forma segura. Usted obtendrá no una, sino dos lámparas Handyball por tan solo 399 pesos. Y si usted llama en este instante, obtendrá una tercera lámpara Handyball completamente gratis. Así que si usted está buscando una solución de luz brillante y radiante donde no tenga toma de corriente eléctrica, esta es la solución rápida, segura y nada complicada. Handyball, llámenos ahora y usted no obtendrá una, sino dos lámparas Handyball por tan solo 399 pesos. Pero si usted ordena en este momento, obtendrá una tercera lámpara completamente gratis. Tres lámparas fuertes, inalámbricas y multifuncionales que harán de su hogar un lugar seguro. Handyball, llame ahora. A Malasia, de 23 años le gusta viajar por el internet y dice que oír música le ayuda a rejuvenecer su alma y sus sentidos. Mauritius. 20-year-old Mauritius is currently finishing up her high school degree, but in the future hopes to study abroad and become an interior designer. A los 20 años está terminando el bachillerato y en el futuro espera estudiar en el extranjero diseñador interior. Mauritius. México. ¡Bravo! 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 Montenegro. Montenegro se llama a sí misma una artista talentosa. A los 19 años también disfruta nadar, montar a caballo y bailar. Nueva Zelanda. Nueva Zelanda says her main interests are singing and performing in front of large audiences. This 20-year-old hopes to obtain a record deal with a major label. Nueva Zelanda, de 20 años, dice que sus intereses son cantar y actuar delante de grandes audiencias. Ella espera obtener un contrato en una compañía de discos muy importante. Nicaragua. This 22-year-old has been studying martial arts for nine years. Nicaragua even had the opportunity to travel to India to participate in a Taekwondo competition. Nicaragua. De 22 años, ha estudiado artes marciales desde los 9 años. Y ha tenido la oportunidad de viajar a la India y participar en competencias de Taekwondo. Nigeria. 19-year-old Nigeria enjoys dancing, baking, and writing poetry. She also loves modeling and believes that it truly showcases her inner talents. Nigeria. De 19 años, le encanta hornear, bailar, y escribir poesía. También le gusta modelar y cree que esto le ayuda a expresar su talento interior. Norway. 21-year-old Norway is currently a model and the host of a television program. She intends to study media and communications and would love to have her own talk show. Noruega. Noruega. De 21 años, es modelo y presentadora en un programa de televisión. Ella planea estudiar comunicaciones y le encantaría tener su propio programa de charlas. Panama. Our 22-year-old contestant from Panama says she likes to maintain a healthy lifestyle. She especially enjoys boxing. Paraguay. 21-year-old Paraguay studies social sciences and law and hopes to one day become a professional counsel specializing in youth law. Paraguay. De 21 años. Estudia ciencias políticas y abogacía. Ella espera un día especializarse en el área de la niñez y la adolescencia. Perú. 18-year-old Perú currently studies interior design. She also enjoys basketball and gymnastics. She ultimately would like to open her own business. Philippines. 22-year-old Philippines admires her grandmother. She grew up next door to her and says she's a hardworking woman filled with great strength. Poland. Our 23-year-old contestant from Poland told us that she enjoys sports very much. Some of her favorites are tennis, basketball, and swimming. Poland disfruta mucho de los deportes. Sus favoritos es el tennis, basketball, y natación. Puerto Rico. 25-year-old Puerto Rico. Plus a bachelor's degree in finance and a graduate degree in marketing. For the past two years she has worked in the banking industry. Puerto Rico. De 25 años tiene una licenciatura en finanzas y un doctorado en mercadeo. Por los últimos dos años ha trabajado en la industria bancaria. Puerto Rico. Russia. Russia. Russia has won top awards in a variety of dance competitions. This 21-year-old currently studies bankruptcy management. De 21 años ha ganado altos honores en una serie de competencias bailables. Actualmente estudia gerencia de bancarrotas. Russia. There we have our fourth group of contestants. A nice round of applause, please. A nice round of applause for Malaysia, Mauritius, Mexico, Montenegro, New Zealand, Nicaragua, Nigeria, Norway, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Puerto Rico, and Russia. A nice round of applause. ¡Gracias por ver el video! 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 Y que le demostrará al mundo que la mujer mexicana no solo es hermosa, también es triunfadora. Acompaña a Rosa María en Miss Universo. Lunes 28 de mayo, 8 de la noche, Galavisión. Sentamos Liftis, el brasier invisible. Observe la pantalla y disfrute de las ventajas que Liftis puede ofrecerle. De la manera más fácil y rápida, usted podrá levantar y reafirmar sus senos durante todo el día. De una forma segura y en cuestión de segundos. ¿Sorprendente, no le parece? Liftis, el brasier invisible, es ideal para utilizarse con traje de baño o todo tipo de blusas. Con tirantes, sin tirantes, straples o vestidos de noche. Gracias a su avanzada tecnología y su extraordinario pegamento hipoalergénico Duramax, no irrita la piel y le garantiza lucir unos senos firmes durante todo el día. También podrás usarlo opcionalmente con los pétalos cubrepesón. Observe nuevamente el poder levantasenos de Liftis. Olvídese de riesgosas cirugías. Olvídese de incómodos brasiers. Olvídese de cremas reafirmantes que en realidad no funcionan. Liftis, el brasier invisible. La forma más fácil, rápida y segura para levantar y reafirmar su figura. No espere más y adquiera hoy mismo el único y verdadero brasier invisible, Liftis. ¿Quieres usar tus blusas favoritas si no tienes el tipo de brasier adecuado? Liftis es para todo tipo de prendas y es perfecto para usarse con traje de baño, gracias a su pegamento hipoalergénico que es totalmente resistente al agua. Con Liftis, el poderoso brasier invisible, no tendrás que gastar en un brasier especial para cada tipo de escote. Gracias a Liftis podrás verte aún más sexy, lucir tus hombros y tu espalda al descubierto y al mismo tiempo mostrar una figura hermosa y unos senos firmes. ¡Llama ahora y recibe seis pares de Liftis a un increíble precio! Y si llamas en los próximos 30 minutos, te regalaremos seis pares adicionales de pétalos cubrepezón, ideales para cualquier ocasión. Llama ahora y adquiere este completísimo paquete. Seis pares de Liftis, el brasier invisible y seis pares de pétalos cubrepezón completamente gratis. ¡Llama ya! ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Esta semana las hijas, ¿qué creen que estuvo con nosotros? ¡Reilly! Y aparte también un gran amigo, fotógrafo, muy buen fotógrafo, amigo de muchas artistas, que se hizo cantante, pero no les voy a decir quién es. Y también estuvimos con una gran amiga de Monterrey, que ¿para qué gastan tanto dinero en tanta ropa si con bien poquito no saben lo que les va a enseñar? No se pierdan aquí todo eso en Las Hijas. ¡Las Hijas! ¡Y ahí madre! ¿Estás aburrido, solito? ¿De qué te quejas si aquí estoy? Envíe en clave de texto desde tu celular, ve chicas al 3111 y descárgame en tu celular. Ve chicas al 3111. Deja volar tu imaginación, que ahora seré tu chica. Y con esto termina el concurso en traje de baño. Demos a nuestras concursantes un poquito más de tiempo para que se cambien a traje de noche. Antes de continuar, tenemos una presentación muy especial esta noche para ustedes. Por favor, la bienvenida en el escenario a la sensación del pop colombiano. ¡Los Eka! ¡Los Eka! Te mando flores que recojo en el camino Yo te las mando entre mis sueños Porque no puedo hablar contigo y te mando besos en mis canciones Y por las noches cuando duermo Se juntan nuestros corazones Te vuelves a ir Si de noche hay luna llena Si siento frío en la mañana Tu recuerdo me calienta Y tu sonrisa Cuando despiertas Mi niña linda Yo te juro Que cada día te veo más cerca Y entre mis sueños dormidos Trato yo de hablar contigo Y sentir de cerca Y de un día Quiero tenerte en mis brazos Poder salir y abrazarte Y nunca más dejarte ir Quiero encontrarte en mis sueños Que me levantes a ver Si tu lugar está lejos Para encontrarnos por dos Déjame darte la mano Para tenerte a mi lado Mi niña yo te prometo Que seré siempre tu amor No te vayas por ti Te mando flores que recojo en el camino Yo te las mando entre mis sueños Porque no puedo hablar contigo Y voy preparando Diez mil palabras Pa' convencerte que a mi lado Todo será como soñamos Y entre mis sueños dormidos Trato yo de hablar contigo Y sentir de cerca No te vayas por ti Por eso es que no te vayas por ti Quiero tenerte en mis brazos Poder salir y abrazarte Y nunca más dejarte ir Quiero encontrarte en mis sueños Que me levantes a ver Si tu lugar está lejos Para encontrarnos por dos Déjame darte la mano Para tenerte a mi lado Y ya yo te prometo que seré siempre tu amor No te vayas, por favor ¡Dale, Tari! Te mando flores para que adornes tu casa Que las marrocas estén siempre a la entrada Cada mañana que no les falte agua Y en tempranito levántate a regarlas A cada una puedes ponerle un hombre Para que adornes tu llamada Así la linda puedes cerrar o acordar Y la margarita que se llame Mariana Muchas gracias, thank you very much Suleika, ¿tienes algún consejo de último minuto para las concursantes? ¿Tienes algún consejo de último minuto para las concursantes? Para las chicas, lo que les puedo decir es que se olviden de todas las chicas que están alrededor de ellas Porque créeme que cuando yo llegué a mis universos yo veía tantas mujeres bellas que yo decía ¿Qué voy a hacer ahora? Hay que olvidarse de todas y concentrarse en su propio talento Y tener mucha confianza y seguridad en sí misma, definitivamente Seguridad en sí misma Pues yo las veo muy bien a todas y cada una de ellas Y pues vamos a continuar Yo sé que algunos de ustedes en el público ya escogieron a sus favoritas Pero nosotros todavía no acabamos, nos falta un gran trecho por recorrer Ahora, yo sé que algunos de ustedes ya escogieron a sus favoritas Pero aquí tendremos que cambiar Dando un vistazo más de cerca A estas concursantes en el concurso de traje de noche Sí, empecemos pues Con el concurso de traje de noche de Miss Universo 2007 Empezamos con el concurso preliminar de traje de noche con Albania Albania está orgullosa de venir del mismo país que la madre Teresa En un futuro planea trabajar como voluntaria en orfanatorios Albania Angola Angola ha trabajado como voluntaria creando conciencia sobre el calentamiento global She plans on a starting part to hopefully one day become a judge Angola Angola ha trabajado como voluntaria creando conciencia sobre el calentamiento global Ella planea estudiar fuerte para así un día poder convertirse en juez Angola Antigua and Barbuda Antigua and Barbuda is pursuing a degree in computer network engineering And intends to one day have a career in this field Antigua and Barbuda Argentina Argentina calls herself a proactive, so-assured person With well-defined values She has volunteered her time fund raising for many social causes Argentina is considered super active, secure of herself and with well-defined values She has been a volunteer and received funds for various social causes Aruba Tell us that New York City is the most exciting place that she has been That specializes the city energy and cultural diversity Aruba nos dijo que la ciudad de Nueva York es el lugar más excitante que ha conocido Le fascina especialmente por su energía y diversidad cultural Aruba Australia After losing her brother to leukemia Our consistent from Australia has done a significant amount of fundraising and volunteer work for a leukemia foundation in her country Tras haber perdido a su hermano por leucemia, nuestra concursante de Australia Ha hecho trabajo voluntario en innumerables eventos recaudando fondos para la fundación de la leucemia allá en su país Australia Bahamas Bahamas Enjoy participating in community outreach programs She strives to make a difference in the life of interprivileged children Bahamas Barbeaus Barbados aspira a working for the Ministry of Foreign Affairs In order to achieve this goal, she plans to study physical foreign languages Barbados aspira a working for the Ministry of Foreign Affairs Y para lograrlo, planea estudiar idiomas extranjeros. ¡Barbados! Belgium. Belgium es apasionada por viajar y interactuar con diferentes culturas. Sie currently habla cinco idiomas y va a empezar estudiar chineses el próximo año. Chino, Bélgica. Belize. Belize principalmente estudia nursing. She is particularly interested in AIDS and diabetes. Awareness and says that working in an original hospital brings her great satisfaction. Belize estudia enfermería y está particularmente interesada en promover el conocimiento sobre el SIDA y la diabetes. Para ella trabajar en un hospital es una gran satisfacción. Belize. Bolivia. Bolivia hopes to one day promote tourism in her country by hosting her own television program. She intends to make that possible by studying international relations. Bolivia espera algún día promover el turismo en su país a través de la televisión. Y para hacer esto, planea estudiar relaciones internacionales. Bolivia. Brasil. Brasil's motto is, you can dream as high as you want, but don't forget to keep your feet on the ground. She aspires to become an architect. La consigna de Brasil es, sueña lo más alto que quieras, pero no te olvides de mantener los pies en la tierra. Ella aspira a convertirse en arquitecta. Brasil. Bulgaria. 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 says that she has, she was accepted as a student in a highly esteemed university in her country. She is starting to become a lawyer, especializing in criminal law. Bulgaria. Dice haber sido aceptada en una de las universidades más prestigiosas de su país. Está estudiando para convertirse en abogada, especializándose en derecho penal. Bulgaria. Canada. Canada. Canada was inspired when she had the opportunity to attend former President Clinton's Library Open in the Little Rock, Arkansas. Canada se sintió inspirada cuando tuvo la oportunidad de asistir en Arkansas a la inauguración de la biblioteca dedicada al expresidente norteamericano Bill Clinton. Canada. China. Our contestant from China, presently attends the Beijing Institute of Clothing Design, where she's studying modeling and costume design. Actualmente nuestra concursante de China estudia en el Instituto de Diseño de Ropa en la Universidad de Beijing, donde se especializa en modelaje y diseño de disfraces. China. 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 Gracias por ver el video. Continuando, aquí está Colombia. Colombia's main goal is to become a recognized journalist and TV anchor. She presently studies social communication and journalism. La meta principal de Colombia es convertirse en una reconocida periodista y conductora de televisión. Para lograrlo, estudia comunicaciones sociales y periodismo. Colombia. Costa Rica. On a school trip, Costa Rica got lost in a rainforest for 30 minutes. She said it was an expressive adventure and that she could feel and see the clouds around her. En una excursión del colegio, Costa Rica se perdió en el bosque tropical por más de 30 minutos. Para ella, esto fue una aventura impresionante que le permitió ver las nubes a su alrededor. Costa Rica. Croacia. Croacia. Croacia was raised in the second largest harbour town on the Adriatic coast. She told us that she feels fortunate to have grown up in a beautiful area with a wonderful climate. Croacia nació en el segundo puerto más grande de la costa Adriática. Dice sentirse afortunada de haber crecido en un lugar bellísimo con un clima maravilloso. Croacia. Curaçao. Curaçao. Curaçao enjoys playing volleyball and has competed in the sport since she was nine years old. She's also a member of her country's national team. Curaçao disfruta jugar volleyball y desde los nueve años ha competido en este deporte. Ella pertenece al equipo nacional de su país, Curaçao. 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 Curaçao es una beautician que sueña de un día abriendo su propio salón. Ella también es capaz de ser una modela. Chipre estudió cosmetología y sueña algún día abrir su propio salón de belleza. También aspira a ser modelo. Chipre. Curaçao. 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 lucha por lograr que pasen una ley de protección a los animales república checa denmark denmark has a passion for helping those in need she's a volunteer with an organization that helps integrate refuges into danish society dinamarca siente una pasión por ayudar a los necesitados ella es voluntaria de una organización que ayuda a ingresar refugiados en la sociedad danesa dinamarca dominican republic dominican republic believes as a person of faith and devotion she's capable of helping others realize their dream she hopes to become an interior designer república dominicana como persona de fe y devoción crecer capaz de ayudar a otros a obtener sus sueños ella estudia diseño de interiores república dominicana ecuador ecuador told us that she enjoys spending time with friends and helping to take care of her family business her dream however is to become a lawyer ecuador nos dijo que disfruta pasar el tiempo con sus amigos y ayudar en el negocio de la familia sin embargo su verdadero sueño es convertirse en abogado ecuador egypt 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 believe that education extremely important she currently works as a teacher and in their near future hopes to establish a program to include public education egypt el salvador el salvador estonia 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 told us that her philosophy in life is to always respect other people she hopes to one day have a career in the field she aspires to become a mother and interior designer estonia 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 Ella estaba en dos huesos y ha pasado las últimas 17 años de hueso en el reino de los últimos 17 años. Finlandia nos dijo que fue criada en una pequeña villa de menos de 3,000 personas. Los últimos 17 años nos ha pasado montando a caballo y ha sido dueña de dos de ellos. Finlandia. Francia. Friends. Believer that success is bringing happiness to the people that she loves. She enjoys spending free time with friends and family. Friends. Francia opina que el triunfo es dar felicidad a las personas que ella ama. En su tiempo libre disfruta la compañía de su familia y sus amigos. Francia. Georgia. 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 Talked to us that she was raised in one of the most beautiful villas in her country. She will one day hopes to become an investigative journalist. Georgia nos dijo que fue criada en uno de los pueblos más bellos de su país. Ella espera en el futuro ser reportera investigadora. Georgia. ¡Gracias! La gala final de Miss Universo 2007 está cada vez más cerca. Mientras tanto, ellas continúan deslumbrando a todos en la fase preliminar. ¿Quién de ellas ganará? En la Ciudad de México, las mujeres más bellas. Conoce quién será la ganadora de la corona de Miss Universo 2007. Lunes 28 de mayo, 8 de la noche, Galavisión. Carga los tonos reales de las mejores rolas del reggaetón. Envía BFuego al 8111 y de un catálogo escoge el tono de los éxitos de Daddy Yankee. Don Omar. Ángel y Cris. Y más, enciende ya tu celular. Slim & Relax. El primer sistema de reflexología para proteger tu salud física y emocional todos los días. ¿Estás cansado, adolorido, malhumorado? ¿Te sientes enfermo? Slim & Relax es el único sistema de reflexología que a través de electroestimulación en las plantas de los pies, equilibra nuestro organismo y fortalece nuestra salud. Slim & Relax funciona para sentirme mejor, más fuerte y más saludable. Slim & Relax ha sido diseñado para adecuarse con precisión a esas zonas de las plantas de los pies y obtener los máximos beneficios de la reflexología. Es una especie de terapia física que te genera energía, elimina dolores musculares, te relaja y todo a través de masajes en los pies. Yo te lo recomiendo ampliamente. ¿Qué esperas? Llama ahora mismo y adquiere tu Slim & Relax al fabuloso precio que aparece en pantalla. Slim & Relax cuenta con una base de reflexología, 25 programas diferentes, hasta 99 niveles de intensidad y un control remoto para tu comodidad. Y si eres de las primeras personas en llamar y ordenar tu Slim & Relax, CB Directo te enviará totalmente gratis un cinturón que proporcionará forma y firmeza. Pero eso no es todo. Por introducción, CB Directo te regala un juego de 8 electrodos para combatir los dolores ocasionados por golpes, contracturas y mucho más, los cuales tienen un costo de 550 pesos que no tendrás que pagar. Estamos tan seguros de la calidad y efectividad de Slim & Relax que en CB Directo nos atrevemos a garantizarlo. Si después de 30 días no quedas totalmente satisfecho, te devolvemos íntegramente tu dinero. CB Directo es calidad y valor garantizado. Los ojos del universo están en México y los ojos de México están en Rosa María Ojeda, una digna representante de nuestro país. Una belleza que sabe luchar, una guerrera que no se detiene de nada y que le demostrará al mundo que la mujer mexicana no solo es hermosa, también es triunfadora. Acompaña a Rosa María en Miss Universo, lunes 28 de mayo, 8 de la noche, Galavisión. Seguimos adelante con Alemania. Alemania creció en la ciudad, pero adora pasar los fines de semana en el campo visitando a sus abuelos. Alemania. Grease. 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 Tell us that she really admires her mother and that she has always provided encouragement and helped her through difficult situations. Grease. Grease nos dijo que admira grandemente a su madre porque ella siempre le dio estímulo y le ayudó a superar los momentos difíciles. Grease. Guatemala. Guatemala. Guatemala currently estudia economics and finance. Eventually, she intends to get her doctorate from the London School of Economics. Actualmente, Guatemala estudia economía y finanzas. Eventualmente, espero obtener el doctorado en la Escuela de Economía de Londres. Guatemala. Guyana. Guyana. Currently, she spends her time working as a creative designer, but he's a man to develop a career as a child psychologist. Actualmente, Guyana trabaja como diseñadora creativa, pero está apuntando a desarrollar una carrera como psicóloga infantil. Guyana. Honduras. Honduras call herself a determined individual. She studies business administration and hopes to one day open her own business. Honduras se llama a sí misma un individuo con determinación. Ella estudia administración de negocios y espera algún día tener el suyo propio. Honduras. Hungry. Hungry says the most important thing to her are family and education. She would like to study Italian and Spanish and hopes to one day have a children of her own. Hungría dice que para ella lo más importante es su familia y la educación. A ella le gustaría estudiar italiano y español y espera algún día llegar a tener hijos. Hungría. India. India considers herself extremely independent. She told us that her physical philosophy is life is not about every breath you take, but the moments that take your breath away. India se considera a sí misma independiente. Su filosofía es que la vida no se trata de la cantidad de tiempo que respiras, sino de los momentos que te quitan el aliento. India. Indonesia. Indonesia. Indonesia is proud of the work she has done with children. She hopes to one day establish a center for disadvantaged and special needs kids. Indonesia está orgullosa del trabajo que ha logrado hacer con los niños. Ella espera algún día establecer un centro para ayudar a los niños con necesidades especiales. Indonesia. Indonesia. Israel. Israel. Israel enjoys baking, sports, reading, drawing, and watching films, and says that this activity provides balance and serenity in her life. Israel disfruta los deportes, hornear, leer, dibujar, y mirar películas. Dice que con estas actividades logra el balance y la serenidad en su vida. Israel. 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 Italia nos cuenta que una de las cosas más importantes que le sucedió en su vida fue haber sido cargada cuando era niña por el Papa Juan Pablo II. Italia. 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 Jamaica. Jamaica holds a degree in technology and zoology. Her dream career, however, is to work as a psychologist and help change people's lives. Jamaica es licenciada en biotecnología y zoología. Sin embargo, la carrera de sus sueños es trabajar como psicóloga y ayudar así a cambiar la vida de las personas. Jamaica. Japón. Japón. Call herself a curious person who loves learning about new cultures. She believes that there is a great need of intercultural understanding in today's world. Japón dice que es una persona curiosa y que le gusta aprender de otras culturas. Ella cree que en el mundo de hoy existe una gran necesidad de comprensión cultural. Japón. Kazajstán. Kazajstán. Kazajstán is particularly interested in mathematics and physics. She has even won many competitions and awards for those subjects. Kazajstán está particularmente interesada en las matemáticas y la física. Ella ha ganado numerosas competencias y premios en estos temas. Kazajstán. Corea. Corea has a passion for learning new languages. She also is an accomplished musician and has even released four CDs and performed a New York Carnegie Hall. A Corea le apasiona aprender diferentes idiomas. Ella se realiza en la música y ha lanzado cuatro CDs e interpretado en el famoso Carnegie Hall de Nueva York. Corea. Corea LeBana. Lebanon. Told us her life, her, her, her. Her. Her life philosophy is always be resilient. She's presently a paramedic in the Lebanese Red Cross and studies international business and affairs. La concursante del Líbano dice que su filosofía de vida es siempre resistir. Ella actualmente es paramedica en la Cruz Roja Libanesa y estudia negocios y asuntos internacionales. La concursante del Líbano dice que su filosofía de vida es siempre resistir. Colombia, Colombia, Lebanon, Corea, Kazakhstan, Japan, Jamaica, Italy, Israel, Indonesia, India, India, Hungary, Honduras, Guyana, Guatemala, Greece, Germany. Gracias por ver el video. ¡Malaysia! Malaysia loves sharing with people and believes that she has a great passion for life. She one day hopes to manage her own company. Malaysia ama compartir con la gente y siente una gran pasión por la vida. Ella piensa algún día ser dueña de su propia empresa. ¡Malaysia! Mauritius. Mauritius says she grew up in a town where life was calm, peaceful and enjoyable. She enjoys dancing, music and going to the beach with friends and family. República de Mauricio creció en un pueblo donde la vida era pacífica y agradable. Ella disfruta el baile, la música e ir a la playa con su familia y amigos. República de Mauricio. Mexico. 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 La concursante de México dice ser el arquitecto de su propia vida y cree que a pesar de la adversidad, no podemos olvidar nuestro deseo de soñar. Confiar en que nuestros sueños se harán realidad. ¡México! Montenegro. Our concursante de Montenegro has contributed her time with the ecological and she has also volunteered with an organization that assists HIV and aids patients. Nuestra concursante de Montenegro ha sido voluntaria en un grupo ecológico y de una organización que ayuda a pacientes con VIH y SIDA. ¡Montenegro! New Zealand. New Zealand says she grew up in a small city that had many beautiful gardens and parks. She told us that she is extremely close with her sister and parents. Nueva Zealand says she grew up in a small city full of beautiful parks and gardens. She says she is very close to her parents and brothers. Nueva Zealand. Nicaragua. Nicaragua wants to become an architect. She hopes to create environmentally sustainable buildings that reflect the history and culture of her country. Nicaragua quiere ser arquitecta. Ella planea crear edificios ambientalmente sostenibles que reflejen la historia y cultura de su país. Nicaragua. Nigeria. She currently has started this subject and in the years hopes to be working for an oil company. Nigeria. Nigeria. La ambición profesional de Nigeria es convertirse en ingeniera química y espera en 10 años trabajar para una compañía petrolera. Nigeria. Norway. A just 10 years old, Norway formed an environmental group dedicated to protecting the rainforest. She has also volunteered her time working with children in the Philippines. A los 10 años de edad, Noruega formó un grupo dedicado a proteger el medio ambiente. Ella ha trabajado de voluntaria ayudando a niños en Filipinas. Noruega. Panama. Panama. Panama calls her sales, persevering and goal-oriented. She has studied marketing, publicity and sales. In 10 years, she hopes to have her own publicity agency and family. Panama. Panama dice que es perseverante y le gusta tener metas. Ella estudia comercialización, publicidad y ventas y en 10 años espera tener su familia y su propia agencia de publicidad. Panama. Paraguay. Paraguay. Paraguay has dedicado su tiempo a ser la presentadora. Oficial en el programa nacional de prevención y lucha contra el SIDA allá en su país. Paraguay. 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 She grew up with five brothers and spent much of their childhood traveling to different countries. One of their fondest memories is a trip to visit her uncle in Germany. Perú creció con cinco hermanos y pasó su niñez viajando a diferentes países. Una de sus memorias más bellas fue cuando visitó a su tío en Alemania, Perú. Philippines. Philippines was chosen as one of the top outstanding student in her country in 2005. She aspired to become a lawyer and promote juvenile rights. En el 2005, Filipinas fue seleccionada como una de las 10 estudiantes más sobresalientes en su país. Ella aspira a ser abogado y promover los derechos juveniles. Filipinas. Poland. Poland will soon graduate from college and hopes to be studying international law. Ultimately, she aspires to become the Polish ambassador to Cuba. Poland will soon graduate from the university and hopes to follow her studies in international law. She would like to be the ambassador of Poland in Cuba. Poland. Puerto Rico. Puerto Rico. Describe her childhood as blissful. She grew up in a small coastal town, Nestle, between a beautiful mountain range and the Caribbean Sea. Puerto Rico. Puerto Rico describe su infancia como dichosa. Ella creció en un pequeño pueblo costero entre una gama hermosa de la montaña y el mar caribe. Puerto Rico. Puerto Rico. She is devoted to helping children in need. Russia even made a generous donation to an orphanage and a school in her home village. Rusia es devota de ayudar a los niños necesitados. Incluso hizo una donación abundante a un orfanato y a una escuela en su pueblo natal, Rusia. ¡Gracias! ¡Gracias, señoritas! ¡Gracias! Ella cree que lo más importante en la vida es la educación. En el otoño, Serbia planea asistir a la universidad para lograr convertirse en una ejecutiva en relaciones públicas. ¡Singapore! ¡Singapore describe su niñez como encantadora e interesante mientras crecía, fue una niña traviesa a la que le encantaba subirse a los árboles. ¡Singapore! 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 With 12 years experience, her career ambition is to become a magazine editor. Eslovenia es una bailarina experimentada con 12 años de experiencia. Su ambición profesional es convertirse en editora de una revista. ¡Eslovenia! ¡Singapore! South Africa España dice que Roma ha sido uno de los lugares más interesantes que haya conocido. Experimentó la historia de la ciudad al explorar sus antiguas ruinas. Sudáfrica España ¡Singapore! 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 España dice que es importante sentirse realizada en la vida profesional y personalmente. Ella planea obtener una licenciatura en leyes de negocio internacional. España España ¡Singapore! ¡Singapore! España España Santa Lucía nos dijo que tenía una relación muy cercana con su gran abuelo y que, cuando crece, vive en una ciudad que sólo vive en el volcán del caribe. Santa Lucia dice que tiene una relación muy estrecha con su bisabuela y que creció en el único pueblo del Caribe que tiene un volcán al que se entra en coche Santa Lucia Switzerland Switzerland told us that she adores kids She even had the chance to travel to Cape Town, South Africa and volunteer her time with these diventied children Switzerland told us that she loves kids She had the only opportunity to travel to Cape Town, South Africa and work as a volunteer to help the needed children Switzerland Tanzania Tanzania says her career ambition is to work as an engineer She is already a Certificate Technician Specialist in Electrical Engineering Tanzania says that her professional ambition is to work as an engineer She is currently a Certificate Technician Specialist in Electrical Engineering Tanzania Thailand Thailand assist a forensic doctor with the tsunami recovery efforts in her country She has also volunteered her time with the Red Cross and a local AIDS organization She has also volunteered for the tsunami recovery efforts in her country and has been a volunteer in the Red Cross and a local organization against the SIDA Thailandia Turks and Caicos Turks and Caicos love children In the future she plans to return to college and study medicine with a focus on pediatrics Islas Turcas and Caicos love children She plans to return to the university, study medicine and specialize in pediatrics Islas Turcas and Caicos Ukraine Our contestant from the Ukraine told us that she has a particularly close bond with her family and that she relies on their love and support Nuestra concursante de Ucrania dice tener lazos muy estrechos con su familia y que confía en su amor y en su ayuda Ucrania Uruwa 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 says her philosophy in life is to never lose humility Aunque ella es una modelo de éxito, ella espera sobresalir como anfitriona y actriz de televisión Uruwa Uruwa U.S.A. 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 a ser científica forense islas vírgenes americanas venezuela venezuela describe herself a sponge that learns from everyone she started fashion this and i would like to one day open her own boutique venezuela se describe a sí misma como una esponja que absorbe y aprende de todo el mundo ella estudia diseño de moda y le gustaría algún día abrir su propia boutique venezuela zambia zambia started to raise awareness for hvn aids along with nelson mandela she was even honored with the prestigious gathering of african best award zambia comenzó una caridad para levantar el conocimiento sobre el vih y el sida ella ha sido honrada junto a nelson mandela con el prestigioso premio reunión de lo mejor de áfrica zambia u.s virgin islands u.s.a uruguay ukraine turks and caicos thailand tanzania switzerland switzerland saint lucia spain spain south africa sylvania sylvania so that republic singapore serbia serbia they have worked so hard to be here with us tonight so let's hear it one last time for our 77 contestants we would like to take this opportunity to thank the mexican federal government the governments of mexico city chiapas and quintana roo as well as all of their respective institutions who welcomed us with open arms and help make this event such a success thank you very much thank you very much we want to take this opportunity to thank the federal government the government of the Mexican government the government of the Mexican capital chiapas and quintana roo as well as all of their respective institutions who have received us with open arms and helped us thank you for this amazing event magnífico thank you very much thank you very much thank you very much thank you thank you thank you very much 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 Gracias a ti por acompañarnos y gracias a todos ustedes. Y no se pierdan la próxima edición de Mi Universo 2007 en vivo por NBC. Gracias. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Señoritas, buenas noches. Fantástico. Gracias.